Muy buenas tardes, vengo del canal de Soa Ayudando a Familia y vengo a la casa de doña Linda a darles este lindo obsequio. Doña Linda, ¿le puede dar unas palabras de agradecimiento? Sí, le agradecemos por estos regalos. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy y que se suscriban al canal de Soa Ayudando a Familia. Muy buenas tardes.